Me diviertes, aquí la pasas muy bien La canción se la compusimos con todo respeto A todas las mujeres cabronas Y estas que se van al baile Y luego pa'l baile se van pa' donde chuy Ahí viene lo bueno, papá Me arroba al baile Se lo reí Me hacen los tamales de ti ¡Vamos! 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 y le hace los tamales al ramiro